hola, 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 va, va, chivo, chivo, ¿de cuánto es? yo quiero ir a un día abrazado de tres de cuatro, de tres de cuatro, de tres ¿qué fue? ¿ya preguntaste? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? es que él es de la casa, él, va si es de la casa yo conmigo, el niño hablando con él como decía que ese fue también el que sí es correcto es de la de ayer si es de la casa pero aquí, ¿quiénes van? ¿qué van cuatro? solo las mujeres el chico se puede subir aquí y bajar con la cámara y esperar el chico se puede ir con nosotros, aquí no pasa nada apúrense, decidan, se puede espera, está amando todas las cosas más a veces está ahí que divertido esto y como mi abuelo otra, que no pasa nada yo no, venite espéreme, espéreme, espéreme espéreme, espéreme falta otra ¿qué puede ser otra? y si está jugando ¿qué pasa? yo no, venite ¿qué? me está la mano así ¿qué? dale, está buena la pincha, la pincha ¡oh! 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 ¿qué me dais falta? no me gustó ¡oh! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Otra vez � yesterday! ¡Ajúdenme…! ¡Vengan, vengan! ¡Vámonos! Por allá se sube aquí ole ¿Aquí? esta muy divertido si hubiera visto la cara de ustedes no! ustedes saben cuando es sencillo la primera pero no es raro cuando iba a decir nada se sentí a los perros a mi tambien estuvo sorpresivo esa quiero llover ese es bien aburrido si pero es todo divertido porque a eso le van a tirar si porque los bichos me van a tirar fíjate que a mi me da miedo eso es que no me gusta el adrenalina los bichos creo que a ese tirano no se a mi tambien mi favorita a los que tocas un montón de grado si y nosotros corta ahi vienen creo yo que original se siente esto ahi van ya se tiraron corran para alcanzar las escaleras vamos vamos creo que se tiraron se tiraron se tiraron ay dios esto va a estar dificil ay dios mira tan yuca ya se tiraron ah si ya se tiraron la tiraron creo yo no no vas a ver no no voy a ver es mentira pero estuvo buenisima si si eso es lo que cuesta yo digo que yo digo que la gente ha de ser este asi que muchas gracias para que no se repita muchas veces digo yo que no vas a ir 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 que no vio Ana no hombre si quiere ir no estaba chivo ay dios ya se fueron todos si mi dios y tenemos que hacer fila ay dios ay dios ay dios si es así la buena si yo también pero estuvo divertido es que yo si le tengo ganas a este estuvo bien divertido hasta debajo llega esta bonita ahí llego la Johanna ah no bien ahí esta no 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 van a venir bien allá están todos allá están abajo venga si si viene alguien mas nos va a quitar el pasto abuela que divertido estuvo a mi tambien ahora me voy a quitar la bargaria porque esta es que la chicle bueno y la chicle no se tiró al final se bajó ah si pero esta es un pecado yo estaba allá abajo y no se había subido la ala y dijeron que se iba a subir ah no quiso es que viste que estuve en cimen pero y yo cuando me arrepiento y digo no no puede y eso eso de mi es un gran defensa yo asi estaba porque estaba bien en el caso pero hay que darle a mi como a mi que me pesaba la mascarilla y me fui a subir osea si lleva a mi no pero lo hice pero tambien lo hice porque cuando uno anda en estos lugares asi camarones es cierto y yo muchas veces a veces porque por ejemplo yo me arrepiento una y mil veces de no haberme tirado de ese volcán ah del volcán aquel es que te subis caminando hasta arriba y si te vas como con una voladita de las que nos tiramos los azules y te bajas asi y si te saliste ese por el limpión te la regas porque te bajas un solo y te rascas porque la jacinta se cayo y se rascas no se rascas pero si se dobló ay que feo pero yo si me arrepiento de nada eso asi es yuca pero ahí tienes que tener gran valor porque no creas que es fácil pero en este si estuvo divertido las toxulas si son lo que te celeja el corazón ajá eso es la que me gusta pero mira princesa ni si no te tienes que sentir mal tal vez en la proxima vez que vengamos si lo intentes es que si yo lo iba a hacer y no ya estaba adentro pues y me salia la guaruta no se pasa con mi palo no se ni casi en una niña porque me habia metido y despues salio y despues paso el sapo paso de y yo como le digo jamás no yo en videos lo veia progresar no yo estoy jamás no yo tambien en videos lo miraba y si se miraba la gente como se atemorizaba pero no dije hay que hacerlo pero cuando veo cuando veo lo de como se dice el bungee ah eso si senti que se te va a ir el alma y toda la cosa porque a México lo buscamos la vez pasada pero estaba cerrado y te tiraria nos libramos no se a mi estas cosas da miedo pero me gusta la adrenalina es que si es que da miedo es que es normal yo hubiera deseado desmayarme pero adentro de la cauta en la cauta de un solo caja en el primero normal para el principio no sentia nada cuando bajo asi en la bajada sentias como que te ibas a salir en la de la bajada sentias como que te ibas a salir y que la segunda vez ya no mucho no la segunda vez ya no se sintio nada ajá por ejemplo pero esta de respeto si eso si pero mas me encanto mas este ajá y nosotros aqui subida camarón si esta viendo este video no ya casi vamos si ya casi vamos y todavia tenemos que ir al otro cual queda el rojo el rojo y de ahi ese es amarillo ah ese es otro creo yo ajá ese es otro pero eso si esta divertido pero despues de aqui vamos a ir al al otro al otro ah si a eso peino le gusta a eso peino le gusta pero depende como sea ajá tambien como la de colombia esa de colombia esa si la de colombia tu yo ni he abri los ojos la del trencito si ese si senti como que la vida se me iba a ir en ese pero uno se va a quitarlo si con intentarlo se quita yo he ido varias veces desde cuando estaba mas pequeña aqui al montarrillo y yo de eso volaba amarillo y nunca me esperaba ni yo tampoco ni yo tampoco yo como le digo comerón a mi no me gustaba estar asi no se si que es cómodo pero aqui veo es que es bien divertido osea de lo que te perdia desde chiquita que tenia tanto miedo ajá no probaba pues pero ahora si no lo intentabas y ahora que tal vez no lo intentes uno tal vez te dice hace lo que si podes osea te anima agarra un poco mas que yo haya nunca me tirado ajá es cierto toda la yohana su vida de un amarillo es que hace esta potencia es recto ni es cerrado ni nada solo recto asi viejo asi viejo ajá y en ese una vez parece que lo cerraron tambien porque una persona se haya salido y murio si cayo asi en la esquina de la piscina la cosa de la piscina si es bastante peligroso no se puede pensar es que ese es miedo que tambien se le mete a uno es cierto a mi que no me meten me meten hasta el chamuco me meten pero no ya vas a ver que se esta bien quitando el miedo tal vez es la proxima vez que vengamos con los juniors si es que yo si lo tengo lo voy a hacer y lo tengo que hacer porque me tengo que quitar ese miedo pero ahorita porque de un solo llego sabes donde me pone mas nerviosa cuando llega cuando llega el diablo con la camara ah si se ve como la planita no hasta alla ah si es cierto allá se vio que iba pasando con un cajotito casi cualquier ay si es que allá hay otra pero yo creo que ya es la otra ya de los mecánicos los mecánicos no no creo es que supuestamente aquí hay todo pausa allá en donde fuimos a los mexicanos había uno de esos que pasaba en el agua también pero no lo pudimos subir porque estaba así es cierto es cierto que iba a hacer no es que no lo pones nada yo me imagino como a ellos estar preguntando por nosotros ah ver es una yera o enojo pero no te enojo pero no creo porque estamos grabando y si está bien no pero yo me imagino que hay que estar esa otra que también Lástima, lástima estos shorts, ¿no? No, lástima también el tiempo que andamos práctico. O sea, de eso no lo teníamos pensado. Es lo que dijo que vamos a regresar. Ajá, eso. Es lo más bueno. Eso. Y ahí sí vamos a andar con más tiempo. No vamos a andar tan atrasado. Estas fueron las niñas también. Solo ellas. Chuela. Qué bonito. Ajá. No, de chiquita a las 12, vamos. Es sorpresa que no se venía a encontrar ahí. Ajá, el de la casa. Nomás lo vi que yo me fui aquí. Se me hizo bien conocido la cara. El de la casa. Yo no lo había conocido por la mascarilla. El de la casa pensaba que... Ah. Yo también lo había visto. Sí, yo sentía como que lo había visto, pero no sabía dónde. Yo sí, porque también se los quedó viendo así como confundiadas. Ah, ahí, ahí vinieron. Sí, sí, sí. Estamos listos. Adiós. Así quienes van, ellos van. Yuu, yuu, yuu. Bueno, vamos a ver cómo nos vienen aquí.